Los arrestos de inmigrantes sin documentos en el interior del país disminuyeron drásticamente bajo el gobierno del presidente Joe Biden. Durante el año fiscal 2021, cayeron a su nivel más bajo en más de una década, según informó el diario The Washington Post. 72,000 arrestos administrativos fueron efectuados por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas durante el periodo que concluyó en septiembre, comparado a los 104,000 registrados el año fiscal 2020. Por promedio, entre 2017 al 2019, 148,000 detenciones se efectuaron anualmente. Es buena noticia, pero atrás de nuestras mentes de todos los activistas está el proceso de legalización y qué va a pasar con eso. Si pasa eso, eso eliminaría que nosotros tengamos que temer la deportación. Grupos activistas siguen presionando a los demócratas, que continúan intentando incluir una protección migratoria para inmigrantes indocumentados en el paquete de reconciliación. Sobre la mesa está una propuesta que no se trata de un camino a la ciudadanía, sino que el plan provee un permiso de empleo y protegería a inmigrantes de una deportación. Como recipiente de DACA, te puedo decir que un permiso de trabajo y protección contra la deportación no es suficiente. Las nuevas directrices de ICE consideradas más tolerantes entrarán en vigor el 29 de noviembre, pero durante ese mismo periodo se dispararon los cruces fronterizos. CBP registró 1,660,000 arrestos. Solo nos dijo que teníamos derecho a un abogado. Este hombre es uno de los cientos de inmigrantes arrestados bajo las órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, enfrentando cargos por ingresar sin permiso a propiedades privadas. El mandatario tejano asegura que estas acciones son necesarias porque la administración Biden está ignorando a las comunidades fronterizas. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.